¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, yo soy Octavio Valdés, vamos con la información. Esta tarde en Jalisco, familiares, amigos y admiradores de Don Vicente Fernández han asistido a la misa de cuerpo presente del Charro de Huentitán, ahí en el rancho de los Tres Potrillos. En esta emotiva homilía participó por supuesto el mariachi y en redes sociales la familia de Vicente Fernández publicó esta, la invitación para toda la familia charra y además agradeció el apoyo y el cariño que ha recibido tras la muerte del querido cantante en las últimas horas. Estas son las imágenes en vivo desde el recinto BFG. Vamos a escuchar. La familia Fernández Abarca, les quiero dar las gracias a todos, cada uno de ustedes por cada demostración de cariño, amor que hicieron hacia mi padre. En salud, en vida, por su salud. Le quiero dar las gracias también a todos, a todas las personas que vinieron de cualquier parte de México, a todas las personas que estuvieron muy al pendiente de la salud de mi padre en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en España. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, gracias a todos nuestros amigos, familiares, gracias también. Y les pido un fuerte aplauso a los doctores que estuvieron atendiendo a mi padre, que dieron hasta el último, hasta el final, por tratar de seguir, que estuviera aquí con nosotros. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Y viva Vicente, para siempre. Un aplauso, por favor, para mi madre. ¡El Tomás Chente! ¡El Tomás Chente! Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver. Hoy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento, de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón. ¡Qué! ¡Qué! ¡Abracitos! ¡Qué! ¡Un aplauso fuerte! ¡El Tomás Chente! Nos dejamos hace tiempo, pero yo me llegó el momento, de perder. ¡Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. ¡Venga! ¡Qué! ¡Qué! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! A toda la gente que está aquí, a todas las personas que nos están viendo, que pidieron, mandaron bendiciones, mandaron decir misas, rezaron, por todas, todas esas personas yo les mando la bendición con todo mi corazón. Les doy las gracias y que Dios los cuide a todos. ¡Más fuerte! 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 Muchos miles, hay que decirlos. De cuerpo presente, en este El Adiós entre Aplausos, vamos a escuchar. ¡Más fuerte! 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 ¡Más fuerte!